Hola, tiquillos, ¿cómo están? Hola, tía, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Qué bueno. Hola, Pati. Hola, profe. Hola, Cristian. Hola, Juan. Hola, Nico. Hola. Ayer les mandé a los que me debían algunas cosas, les mandé un correo. Los que no me debían nada, obviamente no les mandé nada. Para los que no lo han revisado aún, que lo revisen. Nico, no sé si tú te llegó tu correo o que no sé si estás usando los mails a los que lo mandé. ¿Qué cosa? Que ayer mandé un correo avisando las cosas que me debían. Y no sé si tú estás usando los correos a los que lo mandé, porque tenía dos tuyos y lo mandé a los dos, pero no sé si lo viste. Ahí voy a ver, voy a revisar el tiro mis señores, porque ahí... Revisa porque no sé si usa esos correos y no se lo quise mandar el de tu mamá como para... Uno es el NG y el otro es Priscila. El NG ya no lo ocupo. Ese está en el cartón. Ah, se lo mando a Priscila. Se lo más lo ocupo. Ah, ya se lo reenvío entonces. El de mi mamita. El de mi mamita. Está bien. El vivo. Y eso parece que los demás, no sé si... Juan te mandé algo a ti, no me acuerdo. Si me debía... De hecho, eso estoy viendo, tengo un canto, tengo miedo. Es que no sé si me debía algo, no estoy segura, porque estoy viendo las evaluaciones nomás, pues no las tareas y esas cosas. Ah. Si no, como que... No, yo creo que no. Sí, puede que no. Mire, que... Tengo como... Literalmente tengo como 30 correos. Son los míos. Qué eficiente. Y es puro juego encima. Es que en cada cuesta tengo un juego. Ya. No sé si no va a llegar nadie más, así que vamos a partir nomás porque tengo que pasar ya la materia, queda poquito tiempo. Vamos a seguir con el género dramático. Luego voy a repasar lo que vimos un poco en la clase anterior porque no la pude grabar, o sea, no la grabé nomás, estaba... Me equivoqué y no la grabé, así que para poder subir el video lo voy a hacer de nuevo, ya. Pero es cortito. Aquí tenemos ya toda la materia de género dramático. Así que ahí les comparto el PPT también. No sé si alguno ha podido meterse a algún PPT, ¿han tratado de meterse a los PPTs que les comparto? ¿Alguno? ¿Se ven? Sí. Sí. Ya, acá. Es que pensé que a lo mejor no se podía, la había compartido mal. No soy tan tecnológica tampoco. Ahí está. Ahí llegó Matías Fahundes. Hola, Matías. Hola, sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes hora del computador atrasado? ¿Yo? No sé, es que está así y cuando fue el cambio de hora no la pude cambiar, no se cambia sola, no sé. Pero me sirve una hora de lampar. Me sirve que madrugo más. Ya. Entonces, género dramático, el tercero de los géneros que hemos visto, ya vimos el lírico y el narrativo, ¿cierto? Son uno de los tres géneros que definió Aristóteles en su poética en el siglo V a.C. aproximadamente. Como le he contado ya mil veces, ¿cierto? Este caballero empezó a organizar todos los textos literarios que existían y lo organizó como en tres grandes categorías. El narrativo es todo lo que tenía que ver con contar historias, el lírico con la expresión de sentimiento y emotividad, ¿cierto? Y el dramático, todo aquello que tenía que ver con ser representado en un escenario. Ya. Entonces, incluye más que nada las obras dramáticas que pasan a ser obras de teatro al representarse en un escenario. Aristóteles lo llamó también el más elevado de las representaciones artísticas porque no había un intermediario, sino que se presentaba directamente a las personas. Ya. Los orígenes también los vimos. Tienen que ver con los ditirambos, que eran unas celebraciones que se generaban en Grecia clásica antes de las definiciones que existieron, sino que un tiempo antes existían estas celebraciones que se hacían en honor al dios Dionisios, que era el dios como de la fecundidad y de la primavera, del vino, de todo lo que tenía que ver con la abundancia en general. Y las personas entonces se disfrazaban, hacían cantos, hacían piruetas, hacían cosas, y eso se empezó a formar de a poco como la idea de un espectáculo y gente mirando, y el teatro. De a poquito. Ya. Algo como eso. Entonces tenemos tres subgéneros principales, también los vimos en la clase anterior, por eso lo estoy pasando rápido. Si te quedan dudas, me detienen nomás y paramos. Ya. La tragedia, entonces, fue la primera forma de escritura de teatro. Se trata de temas elevados, serios, y con un trasfondo moralizante. O sea, que igual tratan de enseñar algo, de dejar una lección de vida a las personas. Ya. Entonces, la trama de lo que se trata principalmente es de cómo un protagonista se enfrenta al destino. Trata de ir contra los designios de los dioses, pero siempre pierde. Los personajes siempre son ejemplares, héroes o gente de la realeza. Como yo siempre les digo, en esta época las personas que escribían las obras eran siempre gente del estrato social más alto, el más elevado. Por lo tanto, describía a la gente de su estrato, a la gente con dinero, a la realeza, a la nobleza, como los representantes de los ideales máximos de personas. Ya, entonces, aquí estaban como las personas que representaban todo lo bueno de la sociedad. Básicamente. Ya. A pesar de que le pasaban cosas malas, ellos se mantienen generalmente bastante dignos frente a las vicisitudes, a los problemas de la vida. Ya. También el lenguaje que se usa, por lo tanto, es formal y elevado. Nadie habla mal, ya todo es una cosa muy seria, muy elegante, muy... En la nobleza, en general. La comedia es todo lo contrario. Ya los temas son ridículos, situaciones cómicas, malentendidos, y trata de mostrar... También trata de enseñar algo, pero de la forma contraria, mostrando las cosas negativas de la sociedad, mostrando los vicios de la sociedad. Y como son escritas por las mismas personas de la clase social alta, esto se ve representado siempre en los personajes de un estrato socioeconómico bajo. Ya, la gente pobre, la que representa como las cosas negativas de la sociedad, el alcoholismo, el egoísmo, distintas cosas, la vulgaridad en general. Ya. Siempre son personajes muy caricaturizados, no tienen muchos trasfondos, son más bien superficiales, y un poco más tontos en general. Y el lenguaje, por lo tanto, también es más vulgar y relajado. ¿Ya? No sé si han visto ustedes, por ejemplo, las teleseries chilenas cuando tratan de representar a la gente pobre, y los actores se notan que son cuicos y hablan así como demasiado caricaturizados. Yo creo que eso pasaba también en las comedias de esta época. Ya trataban de imitar un lenguaje como popular, pero es una caricaturización al final. Es un poco ridículo como lo representa. ¿Ya? Y el drama llegó un tiempo después y trató de como mezclar estos dos mundos. En el fondo hacer una cosa un poco más realista, ya que las vidas de las personas, ¿cierto? No son todas trágicas ni todas cómicas, sino que suceden cosas buenas, malas. O sea, hay más diversidad. Ya los personajes también son más comunes y corrientes, les suceden de todo tipo de cosas y hablan de distintas formas dependiendo de su contexto, etc. Entonces, un poquito más realista. El drama mezcla ambos temas. ¿Ya? ¿Se entienden las tres divisiones básicas? Sí. Genial. Ya es... Son esas tres las principales. Ya existen muchos otros tipos de comedia o de otros tipos de obras de teatro. Pero estas son como las básicas y principales que siempre tienen que conocer. Bueno, acá tenemos la diferencia entre obra dramática y obra de teatro, que es súper simple, ¿cierto? La obra dramática es la parte escrita, que escribe un dramaturgo, como el guión, ¿cierto? Y tiene la capacidad de ser representada y a eso se le llama virtualidad teatral. Y la obra de teatro ya es la parte representada, actuada por personas reales en un escenario. Y esa es dirigida por un director de teatro. Entonces, por el lado de la obra dramática tenemos al dramaturgo, que escribe la obra, y por acá tenemos al director de teatro, que es la persona que dirige a los actores al momento de representar la obra. Ya, los elementos principales de una obra dramática van a ser los diálogos, ya que son los parlamentos de cada personaje, lo que dice cada personaje, ¿cierto? Como no existe acá un narrador, puede que lo pongan, como les digo, a veces hacen la trampa de poner a un personaje que es como un narrador, pero la idea es que no exista un narrador, que los actores por sí mismos y a través de sus diálogos expresen y nos cuenten la historia. Ya, entonces no existe un narrador, por lo tanto los personajes tienen que utilizar muy inteligentemente su diálogo y sus expresiones faciales y corporales para explicarnos lo que están sintiendo, pensando, o lo que ha pasado a lo largo de la historia. Ya, aquí ponía un ejemplo, en la obra de Macbeth, se llama la obra de Shakespeare, que se trata principalmente de un tipo que era de la nobleza, pero nunca estaba ni cerca de ser rey, y de repente se encuentra con unas brujas en esta parte, que le dicen, le dan una premonición y le dicen que él va a ser rey. Y él le queda esa idea metida en la cabeza, le queda metida en la cabeza, y a lo largo de la obra termina asesinando al rey para quedarse con el trono. Aunque no le resulta mucho el final. Ya, pero por un momento es rey, así que las brujas tenían razón. Pero esto era para mostrar solo los diálogos, entonces ponen el nombre del personaje y tienen sus diálogos ciertos presentados abajo. Otro personaje, otro diálogo, etc. Las acotaciones, por otro lado, son las indicaciones que da el dramaturgo a través de la obra y las ponen generalmente entre paréntesis. Pueden indicar una infinidad de cosas, como la iluminación, la escenografía, más que nada sí tienen que ver con cómo los actores están representando esto. Entonces, puede ser tonos de voz, volumen de la voz, expresiones faciales, movimientos que deben estar haciendo, si están actuando nerviosos, si están actuando violentamente, etc. Lo ponen en estos paréntesis. Como siempre les digo, depende mucho del dramaturgo cuántas acotaciones quiere hacer. Ya, algunos ponen bastante pocas, más que nada para guiar como el tono del diálogo. Y hay otros que son muy, muy, muy exigentes y ponen mucha descripción de cómo va a ser la escenografía, de cómo debería moverse en el escenario, cómo deberían estar vestidos, cómo deberían estar peinados, etc. Ya, depende mucho de la intención del dramaturgo, si quiere poner mucha o poca acotación. Ya, entonces, acá ponía un ejemplo del famoso Romeo y Julieta, también de Shakespeare. Bueno, ¿ustedes conocen un poco la historia de Romeo y Julieta o no? Más o menos un poco. Más o menos un poco. Ya, bueno, básicamente es que Romeo y Julieta eran de dos familias que se odiaban. Se enamoraron un día y tratan de estar juntos, pero las familias se oponen a este amor, por lo que es como el ejemplo máximo de amor imposible. Y finalmente pasa una tragedia, esto es una tragedia, ¿de acuerdo? Porque a Julieta se le ocurre un plan y le escribe a Romeo que ella se va a hacer pasar por muerta para que él venga después y se juntan y se vayan. Pero a él no le llega nunca esa carta, a él ya le escriben una carta que va a tomar una cosa que hace que pareciera que estuviera muerta, pero en verdad no está muerta. A él no le llega nunca la carta, entonces cuando él llega la ve y piensa que está muerta de verdad y se mata. Y ella despierta después y lo encuentra muerto y también se mata. Esta es la parte final, la que puse aquí. Más que nada para mostrar las acotaciones. Porque él tomó veneno, entonces ella le dice, con veneno, ha apresurado su muerte, cruel, no me dejó ni una gota para beber, pero desearé sus labios que quizás contengan algún resabio del veneno. Él me matará y me salvará. Y ahí le besa. Esa es una acotación que indica en qué momento ella tiene que hacer eso. Y si se dan cuenta, aquí con los diálogos también nos van contando más o menos lo que ella está pensando. Como no hay un narrador que nos esté contando qué pensó ella, ella misma lo dice en su diálogo que como lo ve ahí tirado y se mató, iba a tratar de sacarle el veneno de los labios a través de un beso. Entonces hay que ser súper inteligente. Muy romántico y trágico. Hay que ser muy inteligente en el uso del lenguaje y de los diálogos. Tienen que servir para contarnos la historia y más o menos mostrarnos qué están pensando los personajes. Bueno, y acá también otra acotación dice dentro, cuando el algo así entra, ¿cierto, Julieta? Después coge el puñal de Romeo. Ahí van distintas acotaciones que nos van contando y les van dando indicaciones a los actores y actrices de lo que tienen que hacer en la obra. ¿Se entienden las acotaciones? Sí. Genial. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Sí, son secos ustedes. Increíble. Ya. El conflicto dramático. Hay varias cosas que en el drama, en el género dramático, se repiten con el género narrativo. ¿Por qué? Porque los dos están contando una historia, ¿cierto? Se diferencian más que nada en la forma en que la cuentan, porque uno tiene que ver mucho con la narrativa, con usar el lenguaje, el narrador que nos cuenta la historia, y está esto para ser representado. Esa es la diferencia principal. Pero, por ejemplo, el conflicto dramático también es un conflicto que se podría dar en el género narrativo, ¿ya? O sea, principalmente se trata de que hay un protagonista, ¿cierto? O una protagonista que tiene un objetivo, sea cual sea. Ese objetivo puede ser algo de crecimiento personal, como llegar a ser una mejor persona, o puede ser un objetivo ya más físico, como tengo que ganar esta guerra, o puede ser un objetivo como, no sé, tengo que llevar este papel al otro lado del mundo, cualquier cosa. Tiene un objetivo, y hay una fuerza antagónica que se opone y complica las cosas para el protagonista. Ya la fuerza antagónica, como hemos visto en otras ocasiones, antagónico es que va contra el protagonista, ¿cierto? Puede ser una persona, ya como en las cosas básicas, un héroe versus el villano, puede ser una situación, como la pandemia, por ejemplo. Ya mi intención era, mi objetivo era sacar un magíster y no pude porque la pandemia me prohibió salir de mi casa y no sé, me complicó la situación. Puede ser también algo interior, ya como una lucha interna entre, no sé, mi deseo de vengarme y mi deseo de ser una buena persona, o mi deseo de ser feliz y mi depresión, no sé, ya. O sea, distintas cosas, pero que tienen que ver con una lucha interna de los personajes. Entonces están esas tres opciones, ya, que también aparecen en el género narrativo. La antagonista puede ser, entonces, una persona, una situación o un dilema interno. Entonces eso genera un conflicto, ¿cierto? Un problema que es como el centro de cualquier obra dramática o de cualquier texto narrativo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí. No, ninguna. Gracias, Juan. Amable. Aquí voy a estar yo siempre. Ya. Ahora, una obra dramática tiene una estructura interna. ¿Qué quiere decir que sea interna? Es como de las cosas que pasan dentro de la obra, ya, en cuanto a trama. Ya, principalmente es la presentación, desarrollo, que tiene el nudo y el clímax, y el desenlace. Vamos a verlos ahora. La presentación, como dice su nombre, ¿cierto? Es la parte donde se presentan los elementos principales que formarán la historia. Se presentan los personajes principales, sobre todo el protagonista. ¿Qué fuerzas van a entrar en conflicto? Entonces, por ejemplo, en el caso... Voy a dar otro ejemplo ahora, porque siempre hablo de la misma obra de Edipo. Ahora voy a hablar de otra que se llama Fuente Ovejuna, que es una de mis obras favoritas. Es como del año 1600 aproximadamente, una obra española. Y se trata de que hay un pueblo que se llama Fuente Ovejuna, el pueblo es el nombre. Y hay un comendador que se llama, que es como un político, una persona de la nobleza, que es muy, muy abusivo. Ya él los maltrata mucho, él llega y abusa de toda la gente, les roba, les pide que les pasen cosas, porque sí, es muy malo, muy abusivo de su poder. En un momento como de máxima tensión, incluso llega y abusa de una mujer, porque puede nomás, ya, porque nadie le va a decir nada. Está sobre la ley, porque es muy poderoso, ya. Entonces, en un momento el pueblo ya no aguanta más, y se revela, porque saben que no va a haber justicia si no lo hacen ellos mismos, digamos, y lo matan. Muy dramáticamente, le cortan la cabeza y salen con la cabeza así, en una lanza. Y vienen después unos jueces a tratar de averiguar quién fue el que mató al comendador, y el pueblo entero dice, Fuente Ovejuna lo hizo. ¿Ya? Incluso torturan a algunos para preguntarles, pero ninguno acusa a nadie, sino que dicen como que el pueblo entero lo hizo. Ya, es un protagonista colectivo en ese sentido. Y es súper bacán dentro de la historia porque en el fondo tiene un sentido de comunidad y que supera el egoísmo. ¿Ya? Entre todos lo hicieron. Aunque no es verdad, fue una persona, pero en el fondo estaba representando a todo el pueblo. Así que el pueblo entero defiende a quien sea que haya matado al comendador. Ya, entonces, en ese momento, en el momento de la presentación de esa obra, nos van a mostrar el pueblo, nos van a mostrar, obviamente, al comendador, y un poquito que es un hombre abusivo. Ya empiezan como a presentar que es un hombre abusivo. Esa es la situación inicial en la que nos encontramos, como todo, un poco sometidos frente a este personaje de poder. Luego viene el desarrollo, que es la parte más extensa de la obra, ¿cierto?, intermedia, donde se ve el conflicto principal, se desarrolla en la historia. ¿Ya? Se divide en dos momentos centrales. En verdad, los nudos son cada momento de tensión o situaciones complicadas que van enredándose en la historia. Por ejemplo, cuando el comendador le roba plata, después cuando abusa de la niña. Ya, son nudos, momentos complicados, momentos interesantes a lo largo del desarrollo. Y, finalmente, llegamos al momento del clima, que es el momento de máxima tensión, ya justamente antes del desenlace, que en este caso sería cuando asesinan al comendador. Ya, en el momento en el que no sabes qué va a pasar, está un poco, te mantiene con mucha tensión. Y, finalmente, obviamente tenemos el desenlace, que es cuando termina la acción dramática, cuando termina el conflicto, se resuelve esta tensión, ya sea para bien o para mal. Ya no siempre termina de buena manera, puede que termine mal. En este caso, el final, obviamente, es cuando el pueblo empieza a decir que fue el cuento de Juna, y los investigadores que habían venido no pueden hacer nada frente a eso y deciden retirarse y dejarlos tranquilos. Ya se restablece un equilibrio, un estado de tranquilidad en general. ¿Ya? ¿Se entiende la estructura interna? Sí. Gracias. Ninguna duda. Ninguna. Seguros, seguros. Seguros. Yo sí, seguro. ¿Patty, se entiende? Sí. ¿Nico? Yo sí, tío. ¿Nicolás González está ahí o se fue? No sé. Debería de estar ahí. Pero no me contesto. Está ahí, pero no. Está en el micro. Deje de jugar, posible un ratito, son 40 minutos nomás. Está en el baño, profe. Está en el baño. Está en el baño. Escuchó que estaba molando de cruzar y volvió el tiro. Está en el baño. Sospechos. Ah, ya. No es necesario un detalle de cómo va el baño. ¿Cómo va el baño? Sí, no, sí, no. Tranca. Ya, dejé volarte ahí. Cristian, ¿todo bien? ¿Ninguna duda? Sí, todo bien. Ya. Entonces, ustedes van con todos los contenidos de literatura clarísimo. Todo bien. Puros 7. Ok. 100%. Genial. Después les voy a hacer como una prueba más general de todos los contenidos para que la practiquen. Así que ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver cómo van de verdad. Estructura externa. Esto tiene que ver con cuando uno escribe una obra dramática, cómo la organizas. ¿Ya? No tiene que ver tanto con los contenidos en sí, sino como de la estructura por fuera. Tenemos los actos, escenas y cuadros. Los actos son la división mayor de una obra. La obra generalmente tiene dos o tres actos, no más que eso. Y se divide en arcos temáticos. Cuando uno está mirando una obra de teatro, se identifica cuando baja el telón o cierran el telón y cuando lo hagan. ¿Ya? Por ejemplo, en Puente Ovejuna, si lo viviéramos en arcos temáticos, podría ser como primero los abusos del gobernador, del comendador. Y cuando ya cierran, puede terminar, por ejemplo, cuando viola a la niña, ya cuando la abusa. Y cierran el telón. Después abren telón y empieza la parte como de la defensa del pueblo. Ya, que puede ser terminar cuando matan al comendador, por ejemplo. Y luego puede ser la parte del juicio, que termina cuando los perdonen. Y ahí serían tres actos, por ejemplo. Ya son arcos temáticos. Se trata de un tema primero, después otro y después otro. A pesar de que es una misma historia, igual podemos separarlo como los capítulos en una novela. ¿Ya? ¿Se entiende un poco? En una serie. O en una serie, claro. Más como las temporadas de la serie. Sí, porque va como por parte. En la primera temporada se trata de un villano. La segunda se trata de otro, pero son las mismas personas que en la misma historia. ¿Ya? Algo así. La escena se determina y se separan por escena solo cuando entra y sale un personaje. Entonces yo estoy escribiendo una obra, escena uno, está el comendador con... Dos campesinos y luego entra una mujer al escenario. Ya cuando entra, cambio de escena. Si sale alguien, también cambio de escena. Ya entonces eso es solamente para ordenar un poco el texto. Y el cuadro es cuando cambiamos de escenografía. Ya tiene que ver con cuando se mueven de un lugar a otro. Entonces si empieza la obra en el patio de una casa y después se mueven adentro de la casa, ahí se cambia de cuadro. ¿Ya? Es solamente como para organizar un poco todo y que no sea una cuestión tan larga y sin división. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. No se hace tan larga la novela o lo que sea. Sí. Para hacerlo un poquito más ordenada, más que nada. ¿Ya? La obra dramática en este caso. Y ahora tenemos monólogos, que son otro tipo de parlamentos, ¿cierto? En el que los personajes hablan solos. Monólogo, mono, es de uno. Y logos es de diálogo, de hablar. Entonces hablar de uno, persona. Ya son recursos utilizados por los dramaturgos o dramaturgas para mostrarle al público el mundo interno o la subjetividad de los personajes. Ya que como les digo siempre, cuando hay un narrador que te cuente lo que está pensando sintiendo un personaje, por lo tanto, tiene que expresarlo oralmente. Cuando es un poco difícil meterlo en un diálogo, se utilizan los monólogos. Ya el discurso de una sola persona. Tenemos dos tipos de monólogos que vamos a ver. Ya. Primero es el aparte. El aparte es un diálogo que los personajes hacen dirigido al público. Ya. Aquí es como se rompe la cuarta pared. Ya. Por ejemplo, hay dos personajes en el escenario conversando y de repente uno de ellos le habla al público como para decirle algo que está pensando y el otro no lo escucha. El otro personaje que está sobre el escenario no escucha lo que este personaje le habla al público porque es como un pensamiento más que nada. Ya. Entonces, más que nada se utiliza en... Es más una técnica del humor de las comedias, pero también se puede usar en cualquier tipo de obra dramática. Ahí voy a mostrarle un ejemplo de cosas. Y el soliloquio, en cambio, es cuando un personaje aparece solo en el escenario y expone sus dudas o pensamientos sobre la situación actual. Ya. Como que empieza... Es como pensar en voz alta. Empieza a cuestionarse las cosas que están pasando, qué está sintiendo, qué está pensando de lo que está pasando en este momento. Entonces, eso se utiliza mucho en la tragedia y en cualquier tipo de obra dramática, pero es un momento bastante importante e intenso dentro de una obra porque el protagonista como que devela todo lo que siente y se expone frente al público. Ya, pero él es como que estuviera hablando solo en una sala. Aquí no hace referencia al público. ¿Ustedes saben lo que es romper la cuarta pared? ¿Cierto lo hemos hablado o no? Creo que no lo hemos hablado, pero yo sí sé. ¿Los demás saben qué es romper la cuarta pared? No. Ya. Es que cuando uno está en un escenario, si ustedes se imaginan un teatro... ¿Cuando miran a la cámara? Es como cuando miran a la cámara en la serie. Sí, eso mismo. Ah, vale, vale. Ya, acá en el teatro, como estamos en el teatro, hay tres paredes, ¿cierto? Tres partes. Y al otro lado está el público. Y ahí hay como una pared invisible, le llamaban la cuarta pared. Ya, porque los actores es como que tuvieran una pared ahí y no están mirando al público, hacen como que no existiera. Cuando se rompe esa pared es cuando hacen... Notan que el público está ahí. Cuando lo miran o le hablan o se dirigen al público o les preguntan cosas... Como en Hola Home. ¿En qué? Hola Home, esa película de niña... Ah, sí, en Hola Home. Sí, ella lo hace mucho. Ahora, en harta serie de humor también, no sé si han visto The Office, por ejemplo, miran mucho la cámara... Ah, no, pero ahí no sirve tanto, porque en verdad estaban grabando como un documental. Ya, pero en Hola Home lo hacen mucho, sí. No sé si la han visto. Pero es como, claro, estoy actuando, conversando con otro personaje y de repente miro a la cámara y digo, ¿qué onda esta persona? ¿Ya? Entonces, en ejemplo de estos dos, en la parte, que es donde sí se rompe la cuarta pared, este es de Hamlet, también de Shakespeare. Ya dice, Digo, ¿de qué trata el libro que leéis? Dice, de Calumnias. Aquí dice el malvado satírico que los viejos tienen la barba blanca, la cara con arrugas, que vierten sus ojos ámbar abundante, y goma de ciruelo, y que unen a una gran debilidad de nalgas mucha falta de entendimiento. Todo lo cual, señor mío, aunque yo plena y eficazmente lo creo, no me parece bien hallarlo afirmado en tales términos, porque al fin vos seríais sin duda tan joven como yo, si os fuera posible andar hacia atrás como el cangrejo. Y ahí Polonia dice, aparte. Entonces aquí no le está hablando a Hamlet, Hamlet no escucha esto, sino que solamente se lo dice al público. Aunque todo es locura, hay cierto método en lo que dice. Y acá después ponen alto, y ahí sí que habla Hamlet de nuevo. ¿Queréis venir, señor, a donde nos dé el aire? Hamlet, ¿a dónde? A la sepultura. Y después Polonia no dice aparte. Cierto que allí no da aire, y bla, bla. Entonces en eso aparte, cuando ponen aparte aquí en una cotación, es cuando le está hablando al público. Entonces aquí se rompe la cuarta pared, como les decía. En los soliloquios no se rompe la cuarta pared, porque es como que el actor, o sea, el personaje estuviera hablando solo en su pieza, por ejemplo. También es de Hamlet, es una típica que siempre usan en casi todas las series, que en algún momento dicen ser o no ser, y usan como una calavera. Es una referencia a Hamlet. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? ¿Sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna, o tomar las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a ella encontrar el fin? Morir, dormir, nada más. Y con un sueño poder decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los mil toques que por naturaleza es una herencia de la carne. Es un final piedosamente deseable. Morir, dormir, dormir, quizás soñar. Entonces aquí él está exponiendo lo que está pensando y sintiendo en este momento. No está hablándolo con nadie, solamente está conversando consigo mismo y reflexionando sobre lo que está pasando. Si es mejor luchar o morir simplemente. Entonces los soliloquios son eso. Es un monólogo razonador que analiza un poco qué está pasando. ¿Se entiende la diferencia entre aparte y soliloquio? Sí, yo sí, más o menos. ¿Más o menos? Sí. Ya, pero, no sé, pongamos un ejemplo. Yo estoy hablando con ustedes ahora, esta es nuestra actuación, estamos en un escenario, estoy yo hablando con ustedes. Y de repente cuando ustedes miran el escenario, sí, estamos en clase. En la realidad. Cuando ustedes miran al público y dicen como, ay, qué aburrida esta clase. Y después, sí, profe, jajaja, sí, qué chistosa. ¿Ya? Entonces yo no escucho cuando ustedes le hablan al público como personaje dentro de la obra. Es una parte. Es como que yo lo pensé. Es como un pensamiento, claro. Y lo comentan con el público. Le dicen, ¿pueden creer lo fome que es lo profeo? Y después dicen, ajá, sí, qué chistosa, qué chistosa. ¿Ya? Entonces es como un momento en el que el personaje se comunica solo con el público y es para expresar un pensamiento. Son distintas técnicas que se usan para que el público pueda saber lo que los personajes están pensando o sintiendo. ¿Ya? Como no podemos, no hay un narrador que nos cuente como Juan estaba en clase, estaba muy aburrido, bla, bla, bla. Tiene que expresarlo de alguna forma. ¿Ya? También sirve como una técnica de humor un poco, pero más que nada es para expresar los sentimientos y pensamientos de los personajes. Y un soliloquio sirve para lo mismo, pero es un personaje solo en el escenario reflexionando sobre lo que está pasando. ¿Ya? Es como una pausa casi dentro de la historia donde vemos los pensamientos y sentimientos de este personaje que habla por sí mismo. ¿Se entiende un poco más? Sí, ahora sí. Ya, genial. Y finalmente, a ver si alcanzo en cuatro minutos cincuenta. Ya. El tema, argumento y trama. El tema es de qué se trata la obra así como en un nivel básico. Por ejemplo, Fuento Bejuno se trata de el abuso de poder o de la revolución. ¿Ya? El Romeo y Julieta de un amor prohibido. Ya, es como el tema, lo más principal. No cuentan la historia, sino que es como el tema principal de lo que se trata. Venganza, amor, falta de libertad. ¿Ya? Un concepto breve. El argumento es contar la historia cronológicamente, en orden. Ya, Fuento Bejuna, un pueblo, llega un comendador, abusa de una niña, lo matan, juicio. Y la trama es como se organiza la historia, porque pueden, es como estas cosas que hacíamos en el narrativo de Abogo o en Inmedia Res. La trama tiene que ver con eso, con cómo lo ordenamos. Por ejemplo, si partiera esa obra mostrando cuando asesinan al comendador y después nos cuentan por qué llegamos a eso, sería, esa es la trama. Ya, primero asesinan al comendador, después, nos muestran al comendador llegando, bla, bla, bla. Es como el orden en el que nos muestran los acontecimientos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, por lo menos. Entre argumento y trama. ¿Ya? Entonces, son como los acontecimientos, seguro que el argumento está ordenado de principio a fin, cronológicamente, y la trama puede estar ordenada de otras formas. ¿Ya? Y finalmente, tenemos el concepto de mutis. Mutis se le llama cuando un personaje sale de escena. Esto lo puse así cortito porque aparecían dentro de Mario, pero son súper evidentes. ¿Ya? Mutis, excepto mutis, que quizás no sabían qué significaba, es cuando un personaje sale de escena. Elenco es el grupo de actores que interpreta la obra. Y parlamento es cada vez que se habla en el escenario. Puede ser un diálogo que es cuando conversan entre personajes, un monólogo cuando habla solo, la parte del soliloquio que lo vimos recién. Ya todos esos son parlamentos. Es como el concepto mayor de hablar en el escenario. Pero eso, eso se diferencia con un diálogo. Diálogo es cuando conversas con otras personas, pero también un monólogo puede ser un parlamento. Eso es todo. Llegamos justos. ¿Alguna duda de estos últimos conceptos? Yo tengo una duda con Mutis, no lo entendí bien. Solo se le llama Mutis como que dentro de la obra pueden escribirle a un personaje y ponen Mutis y el personaje tiene que salir del escenario, como el momento es la indicación de que tienes que irte. Ya cuando estás leyendo una, sí, estás leyendo la obra de teatro y tu personaje dice Mutis, ah, te retiras del escenario. Sí, porque a veces como que están hablando y un personaje deja de hablar nomás y se queda ahí parado y es como, nada que ver. Entonces ahí le ponen Mutis y te van a ver. Sí, porque en el teatro hay que ser lo más eficiente posible. Tiene que haber poca gente, pocas cosas, lo menos posible, porque es un espacio pequeño generalmente y no hay que llenarlo de personajes ni de cosas ni de escenografía. Ojalá lo más eficiente posible. Rápido. ¿Ya? El próximo año si recuperamos alguna vez nuestra vida normal, ojalá vayamos a ver una obra de teatro, podríamos ir a Santiago a ver una obra buena de teatro. Ojalá. Sí, este año hubiera organizado algo, si hubiera sido un año normal, pero bueno, el próximo será. ¿Qué tiempo? El teatro es muy bacán, me gusta mucho en verdad. Así que ojalá que podamos hacerlo. Eso, si tienen alguna duda igual me pueden escribir o en la clase del viernes la resolvemos. Así que voy a subir este video, se los pongo en la página y todo eso. ¿Ya? Cualquier duda me avisan. Y traten de hacer las pruebas que me deben, los que me las deben, por favor, lo antes posible para ir revisándolas. Les voy a ir mandando las notas esta semana sí o sí. Ya. Los que le den, a usted le mandó un correo, ¿verdad? Sí, a los que deben le mandé el correo. Voy a revisar tu situación. Ya, confío en ti, Juan. Voy a revisarle igual. También confío en mí. Ya. No, si esta semestre igual he hecho como una guía y una prueba nomás. Así que no es mucho. Ya, cuídense, que estén súper bien. Un gusto verlos. Un minuto. Chao, chao, chao. No termino este minuto. Y esperarlo. Sí, lo voy a esperar. Chao. Daniela. Chao, chiquillo. Chao. Chao. Chao, chiquillo. Chao, tía. El minuto más largo. Muy largo. ¿Estás de como una hora? ¿Podría hacer otra clase en este minuto? Sí. Chao, Mati, chao, Mati. Un gusto. Gracias.